¿De dónde vienen, eh? De Compton ¿Qué haces, hermano? Platicando, filosofando de Dios, de la iglesia, de las zorras y todo eso Instruyendo a estos negros sobre aspectos de la religión ¿La religión? Y de mis fuertes y sedios de estudio, ¿entiendes? ¿Vienen de Compton? Sí Pero si le tienen miedo a Compton Sí, Rick te hablaba como un perro Oímos cosas buenas y debiste haber estado ahí Sí, papá, hablo de cosas en verdad profundas Tu papá es como ese predicador Malcom Parraga Oye, negro, ¿qué pasa contigo, eh? ¿Qué le pasa de qué? Eso es lo que quisiera saber, imbécil Cálmate, cálmate ¿Qué te pasa, idiota? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No podrá haber una noche en que no haya una matanza aquí? Cállate, perra ¿A quién le dices, perra? ¿A quién le dices? Maldito bastardo Lárguense, cálmate, cálmate, cálmate Ah, eso sí Maldito bastardo Y a quién le dices lo que ha hecho Que no hay una noche en que no haya nadado ¡Vamos, álbum! ¡Vamos! ¡Vamos, álbum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, álbum! ¡Vamos, álbum! ¡Vamos, álbum! ¡Vamos, álbum! Gracias.